El 16 y 17 de marzo participamos de la fiesta provincial de la cebolla en Hilario Escazubi. Disfrutamos de dos jornadas excelentes junto con todas nuestras unidades de negocio, usados certificados, planes de ahorro y 0 km Toyota. No podía faltar nuestro monopatín eléctrico, fácil de transportar con un motor de 300W, una batería de litio de 52V y 10.4A. ¿Vos ya lo probaste?